Y yo mientras tanto, buscando parcelitas y reconociendo todos estos sitios otra vez de Cali. No sé si ustedes ubiquen dónde es que estamos en este momento. O estoy en este momento, porque ando únicamente con Papito Dios. ¿Ah? ¿Ubícan o no? ¿Ubícan el sitio o no? Yo creo que sí, posible que no, pues. Bueno, esta carretera es la que conduce hacia Llanaconas. Llanaconas es por aquí, derecho arriba. Ya se siente un clima fresco, cabrosito. Y desde aquí tenemos una visual, una panorámica muy bonita. Mira, de lo que es sur de Cali. De lo que es la Reforma. Uf, esto yo no sé exactamente dónde es, ola. Y se ha extendido tanto Cali que me desubiqué. Aquí yo no me acuerdo qué es. Pero mire esa cantidad de casas. Cómo se ha extendido Cali. Mira, hacia el sur. Mire esto. Y eso que hay neblina, hay mucha bruma y no se alcanza a ver hacia allá. Esta es la vía Jamundí. Pero es mucha la cantidad de apartamentos. Y de cómo se ha extendido Cali hacia el sur. Es impresionante, ola. Mire esto. Yo no me acuerdo esto acá por dónde será acá, ola. Pero no, no, no. Tremendo, ola. Tremendo. Seguiré subiendo a ver a ver qué veo por ahí. Dios los bendiga. Oren por mí. De Cali. De la parte... ¿Qué será esto? A ver, a ver. No sé. Pero es a un lado de donde está Cristo Rey. A la derecha encontramos ahí la parte sur de Cali. Y creo que ahí abajito está la Reforma. Y la Luisa. ¿Ya? Por este lado me dicen... Ah, ya, ya, ya me ubiqué. Sí, señores. Por este lado, si sigo por acá, voy descargándome al zoológico de Cali. Pero en la parte de atrás sería Pichindé. Ya, ya más o menos me ubiqué. Bueno, recorriendo todas estas laderas y veredas. Estoy en la vía de Llanaconas. Por detrás de Cristo Rey. Este caserío, eso que se prueba, es un monte bello. En la parte del norte de Cali. Y hacia este lado ya es el sur de Cali. Sur de Cali. Esa es la vía que conduce a Cristo Rey. Vamos a ver esto por acá. Silencio, montaña, agitación. Muy bueno, pero... No me voy colote, hombre. Todavía. Desde otro ángulo, más arriba. Ninguno entiendo, esa es la sirena. Por ahí es la sirena. Sí. Hacia abajo queda el cementerio de la Aurora. Y el otro cementerio internacional. Y esto viene un punto privilegiado. Que es carretera que va hacia Cristo Rey. Esto está muy sano ya. Pero muy costoso. Me dice el señor que me está mostrando las tierras por acá. Que una plaza de tierra va a 600 millones de pesos. Cristo Rey está allá al frente. Ya lo ven. Y acá, para este lado, tenemos a... ¿Cómo se ve? Monterron. Monterron colorado y Montebello, que ya se unieron. O sea que La Paz queda más arriba, ¿no? El chocho allá, sí, sí, sí. Ve, pero digo yo, La Paz y Golondrinas quedan más para arriba, ¿no? Se pegó a... Se pegó a... ¿Cómo se llama eso? La Paz. Sí, eso allá arriba. Oiga, pero es que... Impresionante, hermano. Eh, que verraquera, ¿no? Esto es Cabuyal acá abajo, ¿no? Sí. Y el lote queda para allá, más o menos, de dónde me voy a decir. Es una vista. Vamos a ver con el amigo que me va a mostrar.